La agenda del presidente, que aquí en Baja California comprende dos puntos, uno el primero, que en unos minutos más estará desarrollándose, estará entregando una serie de obras de infraestructura vial entre la carretera Tijuana-Rosarito-Ensenada, todo el complejo de carreteras federales, y además estará inaugurando un congreso nacional relacionado con actividades ganaderas. Es un evento muy importante donde agrupa a prácticamente todas las asociaciones encargadas del sector ganadero. Entonces, bueno, el gobernador acompaña al presidente con varios secretarios de Estado. No, no, el proyecto, este proyecto tan importante de inversión para Baja California, particularmente aquí en Mexicali, sigue su marcha, desarrollándose de manera normal. Obviamente las agendas del presidente, ustedes conocen, pero el día de hoy está atendiendo esta agenda también muy importante, pero el proyecto continúa y no tiene ningún problema. ¿Llevas en algo de avance? ¿Por qué no van a traer el presidente? No, 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 el proyecto se desarrolla de manera normal, sin ningún contratiempo.